¿Qué es la COVID-19? A la variable brasilera que de seguro va a llegar, aunque no necesariamente se necesita que llegue el COVID, la cepa brasilera para causar alarma y gravedad en el país. Me estoy refiriendo es que la gente, o sea, el culpable de este problema de la difusión o la mayor gravedad del COVID es el régimen, es la dictadura, por el populismo, por los carnavales que hizo, por las actividades. Que hizo, porque siempre actúa así. Pero más allá de que sea el régimen, la dictadura, la culpable, la gente tiene que pensar, señores. O sea, a mí en los señores de Miraflores me pueden ordenar lo que sea, pero yo no voy a hacer nada que vaya contra mi salud. Usted está obligado a usar el tapabocas. Nadie lo tiene que usar. Si usted de verdad se quiere y quiere a su familia, usted tiene que llegar a su casa y bañarse, lavarse las manos, mantener el distanciamiento, alejarse de aglomeraciones, dejar el bonchi y la parranda. Porque Venezuela es un país que está en peores condiciones que cualquier lugar del África. Entonces el responsable es usted. El señor Maduro, claro que tiene. Yo no lo estoy exonerando de responsabilidad, ni siquiera de culpa. Pero usted también es culpable porque el único responsable de su vida y la de su familia es usted. Usted está en el deber de cumplir la norma. Así no lo obliguen. Así no lo presionen. Ahora, si usted no cree en eso y hay que estarlo obligando, pues usted es un irresponsable y está poniendo en peligro la vida de sus hijos, de su familia y de sus vecinos y de sus amigos y de todo. Y por supuesto, el gobierno no tiene moral para criticar esta situación porque el gobierno ciertamente ha sido culpable de esta de esta gravedad o el gobierno o el régimen o la dictadura como quiere que usted lo llame. Así que señores, en Venezuela hay que cuidarse. Este es un régimen embustero, mentiroso y Dios proteja a Venezuela, pero tenemos que querernos nosotros y cuidarnos nosotros. No esperemos que lo hagan ellos porque a ellos no les interesamos. Ellos sí se cuidan ellos y lo suyo, pero más pendejo usted si no lo hace.